14 Años Difíciles, Creación de la Bandera San Martín Conspiración de Alzaga Batalla de Tucumán Segundo Triunvirato A instancias del de Anfunes, la Junta, llamada ahora Junta Conservadora, dicta en octubre de 1811 un reglamento orgánico, donde se establece la división de poderes y que no llega a tener vigencia efectiva. El triunvirato lo reemplaza por un estatuto provisional, que es una breve constitución de carácter centralista. Nervio y motor del triunvirato es su secretario Bernardino Rivadavia, que despliega una gran actividad legislativa, redactando numerosos decretos, referidos entre otras cosas a la libertad de imprenta, la seguridad pública y la organización de justicia. Desterrado de hechos a Avedra en la provincia de San Juan, se nombra a Belgrano jefe del regimiento de Patricios, siendo su nombramiento mal recibido por el cuerpo, pues se lo conoce como enemigo de aquel. Entre los actos disciplinarios dispuestos por Belgrano, se contó el corte de la coleta o trenza que distinguía a los Patricios y de cuyo uso hacían estos un punto de honor. La solidaridad con Saavedra y la resistencia a cortarse la coleta determinan el alzamiento conocido como motín de las trenzas, que estalla la noche del 6 de diciembre de 1811, siendo reprimido con extremada dureza. A raíz del mismo se fusila a seis suboficiales y cuatro soldados. Consolidado en el mando, Belgrano se encuentra en Rosario, donde erige dos baterías para batir la flotilla española comandada por Vigodet, que controla el río. Las denomina Libertad e Independencia. Al inaugurar esta última, el 27 de febrero de 1812, hiza en ella una bandera celeste y blanca. El izamiento de la bandera fue posterior a la autorización del gobierno, para que los soldados de Belgrano utilizaran una escarapela del mismo color. Sin embargo, ni la escarapela ni la bandera indicaban aún una decisión de independencia, que el triunvirato no tenía resuelto declarar, aunque ya alentara en el espíritu patriótico de Belgrano. Tanto fue así que, designado comandante del ejército del Perú, hizo jurar la bandera por las fuerzas a sus órdenes en Yujuy, recibiendo por ello una severa amonestación por parte del gobierno. En España, a todo esto, las Cortes de Cádiz habían dictado la Constitución de 1812, acentuadamente liberal. Fue jurada el 19 de marzo, festividad de San José, razón por la cual los españoles le impusieron un mote picaro, la Pepa. De allí que, para referirse a cierto estado de cosas donde impera la manga ancha, se hable todavía de un viva la Pepa. Comenzaba marzo, cuando una fragata inglesa trajo hasta estas playas al teniente coronel José de San Martín. Lo acompañaban otros oficiales, entre ellos el alférez de carabineros reales Carlos de Albiar, el capitán de milicias Francisco Chilabert, el primer teniente de guardias balónas varón de Hallmberg y el marino José Matías Zapiola. San Martín, nacido en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778, hijo del capitán español Juan de San Martín y de Gregorio Amatorras, cuenta con una lucida foja de servicios y viene a poner su espada al servicio de la causa americana. El gobierno le convalida su grado de inmediato y le confía la organización de un regimiento modelo, los granaderos montados o granaderos a caballo. El 1 de julio de 1812, un esclavo conocido como el Negro Ventura denuncia la existencia de un complot, que estaría tramando don Martín de Alzaga contra las autoridades. Disponen éstas una investigación fulminante que, pese a no reunir pruebas concluyentes, da por acreditado que Alzaga conspira en favor de España. Los castigos son implacables. El alcalde de las invasiones inglesas y un buen número de sospechosos son pasados por las armas y sus cadáveres colgados de orcas, erigidas en la plaza pública. Entre ellos se cuenta el de Felipe Centenach, aquel catalán que se propusiera volar el fuerte en 1806. Así, en virtud de una coincidencia trágica, Alzaga y Líñez, los héroes de la reconquista y defensa de Buenos Aires, mueren fusilados por causas análogas, pese a la rivalidad que los separó a partir de sus esforzadas actuaciones contra el invasor británico. El ejército del Perú se encuentra en Yujuy, con Belgrano a su frente. Hacia allí avanzan las fuerzas realistas, al mando del brigadier Pío Tristán. Desde Buenos Aires, ordenan a Belgrano retirarse hasta Córdoba, ya que su tropa está anarquizada y carece de pertrechos. Pero Belgrano ha llevado a cabo una labor notable desde el momento en que recibió esos hombres, desabastecidos y desmoralizados. Restableció la disciplina, gestionó el envío de armas y, sobre todo, logró levantar la moral de sus soldados, ganando la adhesión de los pobladores. Aplicó al efecto una política diametralmente opuesta a la de Castelli y Monteagudo, haciendo rezar el rosario a la tropa y disponiéndose bendijera la bandera que ha hecho jurar. En cumplimiento de las órdenes recibidas, Belgrano abandona Yujuy, retrocediendo hasta Tucumán y, luego de conseguir que la población se vuelque a la causa patriota, consigue también que se retire en masa junto con su ejército, dejando tan solo ruina y desolación al paso de Tristón. Esta marcha extraordinaria de todo un pueblo, se recuerda como el éxodo jujeño. Una enorme presión se ejerce sobre el general, para que no abandone Tucumán. Antes de llegar allí, la retaguardia de sus fuerzas chocó con una partida enemiga en las piedras, derrotándola. De modo que la victoria sonríe nuevamente a nuestras armas. Como, además, han llegado refuerzos y cañones, Belgrano demora el cumplimiento de las órdenes impartidas por Rivadavia. El 24 de septiembre de 1812, se entabla el combate en las afueras de la ciudad. Tristón cuenta con 3.000 hombres, con 1.800 Belgrano. Este monta un caballo rosillo. Las acciones son confusas. Cargan los jinetes gauchos, golpeándose los guardamontes y desconcertando a los realistas con esa algarabía. Para aumentar la confusión, una manga de langosta se abate sobre el campo. Dorrego y Díaz Vélez se apoderan del parque de Tristón, consistente en 39 carretas cargadas de armas y municiones, arrastrando tras de sí varios cañones enemigos. A la mañana siguiente, el ejército atacante está en posición comprometida, entre las defensas de la ciudad y las tropas argentinas, distribuidas a su espalda. Belgrano intima rendición a Tristón que, sin responder, se retira en dirección a Salta. Ha perdido casi 1.200 hombres, 453 muertos y 687 prisioneros, 13 cañones, 358 fusiles y 70 cajas de munición. Del lado patriota hay 65 muertos y 187 heridos. La situación política se encrespa en Buenos Aires. Donde ha empezado a gravitar la logia Lautaro que, entre sus integrantes, los cuenta a San Martín, Albiar, Zapiola, Posadas, Vieitz, Larrea, Nicolás Rodríguez Peña, Monteagudo, Azcuénaga, Dorrego, Vicente López, Manuel Moreno y varios más. La logia Lautaro es una sociedad secreta organizada al modo de una logia masónica y que, además, incluye a muchos masones entre sus adherentes. Pero, sobre todo, se transforma en centro de intensa actividad política. Sus objetivos son diferentes a los de Rivadavia, que domina el triunvirato, y a los de Pueyrredón, que reúne en torno suyo a buena parte de los antiguos partidarios de Saavedra y tiene el apoyo del Cabildo. Dentro de ese marco, debe procederse a renovar la integración del triunvirato. Mientras se prepara la asamblea respectiva, llegan noticias del triunfo de Tucumán y el gobierno queda mal parado, pues se sabe que la victoria ha sido obtenida contrariando sus órdenes. En una reunión tumultuosa, sobre la cual influye el gentío reunido en la plaza y la presencia en ella de los cuerpos militares adictos a la logia, se elige un nuevo triunvirato que queda así conformado, Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y Juan José Paso. La elección tuvo lugar el 8 de octubre de 1812. La masonería estaba sumamente extendida en Europa y América por esos años. Y sus afiliados podían dividirse, a grandes rasgos, en dos tipos, aquellos que llegaban a ella movidos por un sentimiento anticatólico y los que, relativamente indiferentes a ese aspecto capital del ideario mason, veían en la sociedad secreta el medio adecuado para anudar relaciones poderosas, adquirir prestigio y pesar políticamente. Aunque aún se discute si San Martín fue o no mason, es claro que, en todo caso, habría pertenecido al segundo tipo de afiliados a la secta. Durante su vida, en efecto, dio repetidas pruebas de su respeto por la religión católica.